Te voy a extrañar todos los días En las cosas más pequeñas y en las vueltas de la vida Cuando tenga muchas ganas de abrazarte todavía Te lo digo Que en el tiempo y la distancia seguirás siempre conmigo Te voy a llevar aquí en mi mente Como un amuleto, como un ángel Mi buena